Música Recordar, buenos días a todos Buenos días Un aplauso para Marugenia Yagüey que está ahí ¡Oh, Marugenia! ¡Oh, Marugenia! Pues vamos a escuchar a la mejor periodista de España Que con un minuto ya la deja planchada Ratifico en lo que pensé ayer y en lo que dije Que tiene derecho a decir ¿Tiene derecho a decir? No, sería mejor este ¿Tiene derecho a decir? Eh, lo que piensa, lo que... ¡Lo que piensa! Anda, vete a plantar girasoles a otra casa La cara de Moal que ha puesto La cara de... Moal patrocina este momento Madre del amor Es que fíjate la cara Claro, es que encima la ponen de frente, ¿no? Maquillaje contra maquillaje Deja a Teresa en muy buen lugar Ay, es que te lo juro Llego a estar yo allí Llego yo a estar allí y vivir esas cosas De verdad, es que me encanta Me encanta Vamos a repetir, por favor Es que tengo que repetirlo Esto es como un orgasmo Dije que tiene derecho a decir Eh, lo que piensa Lo que piensa Lo que quiere Deja a Teresa en muy buen lugar La cara es un poema, eh Cara de Moal Transmite que le tuvo un enorme cariño Que... Todo el argumentario Todo el argumentario Que ha soltado esta Y al que le comió el tarro Antes de empezar el programa Ha escogido ella Y a toda la mierda Que ha hablado mal De María Teresa Campos No ha hablado mal Ha hablado bien Ha hablado de los sentimientos Precisamente es que ha hablado De sentimientos Lo que negaban ellos Y ha dicho que María Teresa Campos Estaba triste Es que la cara de Terelo Es una cara de Moal De echársela a pomada en casa Y quedarse con la cara negra Eh... Lo que estaba hablando Era de sentimientos De que sus hijas Le fallaron Esa es la realidad ¿Cuánto ha sido? ¿20 segundos? ¿20 segundos de Merogenia en Yagüe Es más que un 3 en 1 Para un motor? Bravo De verdad De verdad Tengo que darle las gracias a Pedro Sánchez Porque gracias a él Televisión Española está humillando a Terelo Campos en directo Y yo puedo comentar esas humillaciones públicas De verdad Solo espero que no echen a Merogenia en Yagüe Porque es la mejor ahora mismo En las mañanas de España Ella es la reina de las mañanas Ya que no hay presentadores Ella ha cogido el trono Y con la... Está pegando unos tronazos A todo el mundo Que madre de Dios Viva la reina de las mañanas Ponerlo en todas las redes Merogenia en Yagüe Reina de las mañanas De las televisiones de este país Vamos Es decir Lo que piensa Lo que quiere Que no puedo Deja a Teresa en muy buen lugar Transmite que le tuvo un enorme cariño Que fue feliz con ella Que fue feliz con ella Que no habló mal Que no habló mal Y lo del dinero lo entiendo Porque se le acusaron de muchas cosas Aquí está me llamo en la metralleta ya Madre mía de mi vida Es en plan Está siendo buena Porque podría haber dicho Vosotras le acusasteis De quedarse con dinero Y por eso está hablando Es que esto es magia Deja a Teresa en muy buen lugar Transmite que le tuvo un enorme cariño Que fue feliz con ella Y lo del dinero Esto es magia Entiendo porque se le acusaron de muchas cosas Mientras que estaban juntos Que supongo Que son acusaciones Esto es magia Es que envenenaron la relación Es que está diciéndolo sin decir De verdad Está diciendo Mirándole a la cara Mirándole a la cara Con los ojos bien abiertos De frente al protagonista Que es lo que es Ser un buen reportero Una buena paparazzi Una buena persona De la profesión Mirándole a la cara Teresa Campos Si rompió la relación Fue porque fue envenenada Solo hay que decir Por sus hijas Y no lo dice Porque claro Ha sido enchufada por Pedro Sánchez Y no No haya perdido el trabajo Por sus hijas Y si habla Es porque la acusaron De quedarse con dinero De Teresa Campos Bravo Bravo Ole la Yahweh A mi me ocurriría lo mismo Y una de ellas Es que está ahora mismo Que no parpadea De verdad Hoy le hacen un conjuro A la Yahweh Ya verás Si van a congelarle el nombre El congelador El congelador de las campos Que vamos No deben entrar Ya No pueden comer un helado Los pobres Que vivía a costa de Teresa Que no pagaba nada Que Y entonces Entiendo Diego Que Que Guau Es brutal Un tiempo después El tiempo que sea Me da igual Es que no puedo dejar Nada más de 8 segundos Que me ponen copy Que el otro día me pusieron uno Que sea un mes Que sean 6 Con un copy de los buenos Que simplemente se quedan con el dinero Meses Quiera puntualizar Que no Que no vivía a su costa Esto es para hacer un montaje en Twitter De verdad Os lo digo Y poner esto Dos Son acusaciones Que envenenaron la relación No me ocurriría lo mismo Y una de ellas Era que vivía a costa de Teresa Que no pagaba nada Que Y entonces Entiendo Diego Que Que Un tiempo después El tiempo que sea Me da igual que sea un mes Que sean 6 meses Quiera puntualizar Que no Que no vivía a su costa Me parece Me encanta Me encanta De verdad Me encanta Buenas Amador Ey Juanjo ¿Qué tal? Dime Mucho mejor Escucha He estado hablando Con Mario Eugenio Ayagüe Ah Oye Que no sabía yo Que tienes ese contacto Tú Ah joder Tío Soy Amador Muera Claro Es que se me olvida Se me olvida ¿Y qué te ha dicho? Total Le he hablado de ti Y dile Dale mi teléfono Que me llame Cuando quiera Ah Oye Y tu permiso Tienes de sobra Para darle el teléfono Ah pues ¿Qué? No 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 Ella me ha dicho Sí sí Dale Dale mi teléfono Y cuando quiera Que me llame Yo lo tengo aquí Y si quieres Te lo doy la llama Vale Pero hoy ya será muy tarde Entiendo ¿no? Bueno No sé Bueno pásamelo Pásamelo Le mando un whatsapp Al menos Y le digo que Que nos ha encantado Como No sé Le digo lo que sea Que es verdad Nos ha encantado El programa de hoy De ella Sí Yo le he explicado también Que he estado viendo Con lo de Terelo Y todo eso Y que Es que no puede ser Es que no puede ser Amador Total Que Digo Pues nada Pues este chaval Digo Te está viendo Y está No para de echarte Miropos Y digo Ay que guay Que bueno Y digo Dice Tú no lo has tratado Y digo Sí hombre Si yo he hecho Con los documentales Aquí en Chipión Ay que bien Que bien O dale Mi teléfono Y que me llame Oye Madre mía Que es un placer Bueno Déjamelo en el whatsapp Le agrego Y le mando un whatsapp En directo Pero bueno Para mi es un honor Porque a ver María Eugenia Yagüe Quieras o no Aquí estamos en plan broma Siempre Pero es que Lo que me encanta Y lo que demuestra Ser un buen profesional Es Cuando tienes una persona Delante Y no te Amilanas No te No opinas distinto O sea Tú si estás criticando A una persona Y de repente La ves en acera Y le das dos besos Si te quiero No eres buen profesional Vale Espérate Te lo mando Que estoy viendo ahora esto Estoy viendo la grabación Vale 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 Amador Pues un abrazo Y me alegro que estés mejor Gracias Hasta la visión Hasta la visión Ay madre de Dios No Si Las noches Nuestras son así Locas Juanjo Llámala Hola María Eugenia Soy Juanjo El de Youtube El amigo de Amador Que me ha dicho Que habías hablado Con él Y tal Que nada Nosotros Hablamos de televisión Comentamos televisión Y estábamos hablando De lo bien que estuviste Esta mañana Que nos encantan Los periodistas Que dicen las cosas A la cara Que no se amilanan Cuando se opina contrario Enfrente de la persona Y que de verdad Que no sabía Ni que eras asturiana Yo soy Davilés Y encantado De De tenerte Aquí Que si un día Quieres entrar En un directo De Youtube Y hablar de televisión O de O de tu trayectoria Yo encantado Porque de verdad Que eres una periodista De las de siempre De la tele Y fijo que Aprendemos muchas cosas Escuchándote Que un abrazo enorme Y que nos ha encantado De verdad Que estés ahí En las mañanas Porque nos encanta El corazón La tele Y todo esto Y estamos Disfrutando mucho Cada noche Hablando de 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 como lo Lo hacéis En Mañaneros Un beso enorme Que tiene que haber Dicho De llamarla Ahora Es que igual Era demasiado Directo ¿No? Nos hemos cuidado Cuadros un poco Ay que me ha contestado Que ilusión No puedo decirlo Lógicamente Lo que si voy a decir Desmentir la información Nos está viendo Desmentir la información De que El padre de ella Sea El siniestro General Yahweh Su Su padre Era médico Pues un placer De verdad Me encanta Porque no sé Es la mítica periodista Que ha estado ahí Toda la vida En la tele Y desde pequeñito Que yo Me encanta mucho La televisión De niño Y me encanta De verdad Me dijo Amador Que había hablado contigo Y yo pues mira Que un placer Te llamaré Un día que me digas tú Sin molestarte O un día de directo También Y preguntamos un poco De como es la tele O como es El mundo del periodismo Nos encantaría Escucharte Que sean diez minutinos Porque creo que tienes Muchísimas cosas Que contar De verdad Y eso Que nos encanta Que con cuatro palabras Dices verdades Y desmontas a la gente Que lo estamos viendo En directo Y es que la gente Lo está diciendo Que un abrazo enorme De verdad Que guay O sea me ha dicho Cosas guapísimas Lo que pasa es que No voy a decir Un mensaje privado Solo voy a decir Que me ha dicho Gracias por tratarme Tan bien Solo voy a decir eso Que guapo Que puedo llamarlo Cuando quiera Que guapo Que noche Que noche Que noche Es que vamos a tener Que bailar bayoneta Al final Madre Madre Que guay Que guay Por favor Un aplauso A nuestra A ver Madre mía Juanjito Quédate quieto Quédate quieto Brutal esto Buah Algún día os contaré Lo de Madrid Pero fue Muy bonito También Muy bonito Me encanta Que la gente Trabajadora Esto si que es Otra bomba Si 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 Me encanta Que la gente Trabajadora Nos vea No queremos Parásitos Queremos gente Trabajadora Que haya trabajado De verdad Amador Moedano Montón de años Trabajando Y con Rocío Jurado María Eugenia Yagüe Un montón de años Trabajando En el mundo Del periodismo Paz Padilla Un montón de años Trabajando De todo Esa es la gente Que queremos Aquí detrás Que guay Y otro para Amador Por supuesto Vamos a escuchar Terminar este audio Y escuchar Como termina el tema Vale Llama cuando quieras Dice Vale Te llamo mañana Si eso Que se que es mitad de ahora Y así Te digo quien soy Un poco También Quien es este señor Que está hablándome De repente Que no se si Amador Te explico un poco Pero bueno Un abrazo enorme Y gracias Que guay Que guay De verdad Es una pasada Es una pasada Esto Esto es magia Dice Sandra ¿Ves Juanjo? Cuando las cosas salen bien Y se hacen bien Reciben su recompensa Encima hoy Es un día Estoy muy contento Estos días en Youtube Está siendo una locura Porque han cambiado El algoritmo Por una inteligencia artificial De estas raras Y es muy complicado Ahora saber Lo que quiere Youtube Y lo que no Y hoy hemos tenido Dos vídeos virales Y quieras o no Con todo Como ha cambiado Y dices Joder Hay que sudar Hay que trabajar Mucho Cada vez cuesta más Que no hay noticias Y el tiempo Y la constancia Tiene su premio Y es con lo que me quiero quedar Es un placer Haber podido Contratar hoy Con el ingenio Yagüey Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Gracias!